Señores, conectamos en directo con el jurado de la Copla. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sevilla. A la paz de Dios, banda. Buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Bueno, yo, lo primero, como soy el primero en pedirte, yo no quiero complicarte mucho la cosa, porque sé que es difícil, sobre todo cuando se está ahí, ¿no?, delante del público, ¿no? Yo soy muy enamorado de grandes, de las artistas grandes, de grandes torrentes de bolo, como Rocío Jurado, Juanita Reina. Yo debía dejar que seas tú el que elija hoy el tema, Sevilla, a ver qué es lo que me hace. Ah, quería yo... Cuando tú quieras, Sevilla. Quería yo un tema para cantar, para ponerme a prueba, y un tema con torrentes, dice el marismeño. Y me has buscado... Pepe el marismeño. Y me has buscado también a este jurado para ponerme a prueba a mí. Con la Copla. Que no te fías de lo que hacemos nosotros. Sí, pero quiero que me lo digan ellos. Vamos a tocarle a Pepe el marismeño, por supuesto, y a esta vez vamos a contarle un tema con torrentes. Dame un tono, dame un tono. Sobrevive. Buscando un lugar sobrevive. Y ahora que me dicen ahora cómo está. Sí, ahora Pepe dará el veredicto amor. Yo no sé, Pepe, ¿qué opinas? Yo lo mío lo tengo claro. Pepe, ¿cómo lo has visto? Pero yo creo que tú debes de cantar un poquito más. Te voy a dar un consejo como artista, ¿no? De artista a artista. Yo creo que tú tienes que cantar un poquito más de aquí. Y un poquito menos nasal, ¿no? Quizás, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo dar un consejo, que es como yo lo hago, ¿no? Por ejemplo, diría... ¿Quién le importa lo que yo haga? Ya que desde control me han dicho que pare porque yo me vengo arriba y te puedo estar cantando toda la noche en Sevilla. Yo, de verdad, yo miro mucho la afinación en Sevilla. Es lo que yo me fío, de verdad. Yo creo que un artista se vive por su afinación. Y tú has desafinado como uno de los auténticos mil, de verdad. Le has hecho ya, vamos, peor, no se puede hacer en Sevilla. Entonces yo, sintiéndolo mucho, ya que es el primer programa. Yo lo siento mucho, pero yo te dejo que te voy a dar un 10. ¿Un 10? Gracias, Pepe. Muchas gracias, Pepe. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Hola, Sevilla, cariño mío. Hola, María, qué guapa está María Jiménez. Hola, María, qué guapa está. Bueno, corta, corta, corta ya, déjate de peloteo, Sevilla. Está guapa, coño. Que te quiero escuchar cantar copla. Hoy me vas a cantar María de la O. Mira, no es Boncanar Sur. ¿Lo veo novedoso? ¿Te quiere vestir con una batita de cola o no? ¿Cómo estás de cola? Bien. Yo de cola, bien. Yo te iba a decir, vamos, me la has quitado la boca. No, no, no pasa nada. Caraca, que le cante yo a María para que María se ponga a mí. Y después sospecho que le cantarás a Hilario también. O sea, sabéis, a Hilario también le tengo que cantar. Y esto me lo tenía que haber dicho, macho. Te tengo ahí una banda, pero no me había dicho que me iba a poner a prueba. Y hombre, te digo todo lo que tienes que hacer antes de cerrar precios. Venga, hombre, canta. De momento he sacado un 10. ¿Sabéis el María de la O? Vámonos, va por ti, María. Homerales. María de la O. Qué desgraciadita, gitana. Tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír. Yo... Ya me da punto María. Es una versión corta, ¿no? Hombre, no le voy a cantar aquí una bastada hora, ¿no? Pues nada, María, ¿cómo lo has visto? ¿Quieres que te diga, cariño mío? Yo te voy a ser sincera, mi vida. Lo primero que te tengo que decir es que tiene toda la cara como el Xochuna Mona. Y es un hándicap al mundo este de la farándura, ¿sabes, mi vida? A mí me ha sorprendido gratamente, ¿sabes? Te tengo que decir que a mí, aparte de la cara esa que tiene, me parece que tiene una voz de maravilla. Cariño mío, de verdad, que tiene una voz muy atraciopelada, muy melosa, ¿sabes? Que cantas muy bien, hijo. Gracias. Oye, ¿tú tienes un cigarrito? Yo, yo... Ah, no, claro, ¿cómo te lo voy a dar? Un día va a vender a tu hija, niño. Sí. A mí me ha emocionado. Te he visto muy seguro y te he visto muy bien. Muchas gracias, María. Y me va... Un do. Bueno, Sevilla, 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 que tiene nombre de canción. Hilario. Sevilla tiene un color especial. Sigue gustando su gente, entonces miente tal y tal y tal. Mira, no me voy a liar contigo, Sevilla. Voy a dejar que seas tú esta vez el que elijas la copla que me vas a cantar. Pero tengo... Ahora le tengo que cantar una copla a Hilario. Y... Con cariño, por favor. Hombre, yo a Hilario le cantaría otra canción que no fuera una copla, ¿no? Ya he cantado una copla. Yo quiero demostrar aquí mi amplitud musical. Lo que soy capaz. Le puedo cantar lo que quiera, ¿no? Lo que quiera. Darme un tono. Vamos a cantarle mis favoritas. ¿Sabes cuál es, no? Hilario, Hilario. Hilario, Hilario. Hilario, Hilario. Hilario, Hilario. ¿Qué me rollo? Ahora verás cómo me dice Hilario, ¿no? Supongo que me habrá gustado. Hemos tenido un 10. Bueno, Sevilla. Ahí lo tenemos. Me ha encantado. Último veredicto. Gracias. Que lo sepas. Ese tema ya lo hizo popular en su tiempo Estrellita Castro en un montaje que hizo ella en el año 36, que se llamaba Estrellita Superstar, con el que ella dio ya la vuelta entera al mundo, me acuerdo de lo que estaba con ella. Después, ese mismo montaje, ese mismo espectáculo lo llevó también a la pantalla Nadie Mistral, que cantaba el cordón aquello de, si tú me quieres dar el cordón de mi corpino. Y con Nadie Mistral dijo, si tú me quieres dar el cordón de mi corpino. Muy bien. Me ha encantado. Gracias. Me ha gustado mucho como lo has hecho, Sevilla. Gracias. Tanto tú como la banda. Gracias. Me ha gustado mucho. Yo creo que difiero de lo que dice aquí Pepe. Lo siento, Pepe, de verdad. Yo no veo que has desafinado, veo que lo has hecho muy bien y yo no me voy a complicar más. Te voy a dar directamente, te voy a dar un 5. Un 5, pues muchas gracias. Está bien entonces, ¿no? ¿Qué estaría pensando, Hilario? Yo lo veo bien. Ha vencido un 10, un 5 y un 2. Un 17. Esto no lo ha sacado nunca nadie en la compra. Señores, un aplauso, un 17 para la banda. Gracias. Gracias, pero esta te la guardo, ¿eh? Un 17.